Segundo bloque de 30 online, lo tenemos acá, el contador Santiago Sánchez Valiente, hacía un par de meses que no lo teníamos porque andaba dando vueltas también, es otro viajero del mundo, y está además claro, el tipo anda por el mundo tratando de explicarle a los países cómo hay que hacer, cómo hace un privado para vivir en el país que tiene la segunda, la segunda, esto no quiere decir victoria, quiere decir la segunda inflación más alta del mundo, cómo se hace además cuando esa inflación no se ajusta por inflación, es decir, usted, supóngase, está pagando, tiene monotributo, o está pagando, no sé si monotributo, no sé si voy a preguntar técnicamente, pero responsable es escripto de repente como nosotros, y yo le pregunto a un contador y le digo, escúchame, ¿cómo estoy? Y mirá, tenés la misma alícuota, o sea, te miden con la misma tabla del 2002, no, pero no es lo mismo, todo aumentó, no sé, mil por ciento. Y peor aún, digo, uno le sube esa alícuota cuando tiene un costo por inflación. Claro, exacto. Digo, no, uno paga el IVA a los 10 días de haber facturado y quizás, digo, me ha pasado a mí, le puede pasar a cualquiera, digo, cobro una factura a los seis meses. Exacto. Doy un costo financiero. Está todo hecho, mientras que en otros países está todo hecho para que la gente emprendedora, para los que trabajan vayan bien, acá está todo hecho para que haga de alguna manera un Estado muy fuerte que tiene mucha plata y vive de los pobres que somos nosotros los campesinos. Bien. Los campesinos. Hicimos una especie de, no, los campesinos, la gente que... Ah, del sector, de los agronegocios, dices usted. Bueno, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Y, bueno, esta introducción, como habrá visto, era una especie de catarsis psicológica. Veo, veo, veo. Yo soy un amigo, hacemos la catarsis. Pero te pido, sí, porque yo siempre te la preguntaba esta, ¿no? Una vez por año, siempre te la pregunto, ¿qué es? Claro, uno dice, mi tablita es del 2002. Quiere decir que si eso se actualizara, tuviera el ajuste por inflación, yo seguramente me voy a pagar 35 de ganancia, que es una locura, ¿no? Pagaría a lo mejor 22, que sería lo lógico para el nivel de lo que yo gano. Gano menos que él, pero quiero decir, cada uno tiene su nivel. Vos te estás refiriendo a la liquidación de personas físicas. Exacto, sí. A la tabla vendita de determinación del impuesto, que luego... Y a muchas cosas que tienen que ver con ajuste por inflación, ¿o no? No, no, por supuesto, pero lo que vos comentabas recién, se está refiriendo a la tabla que determina el impuesto, en caso de las personas físicas, que incluye también a los productores, y que hoy por hoy un productor unipersonal o integrante de una sociedad de hecho, por encima de 4.500 pesos mensuales de ganancia distorsionada, además es ganancia distorsionada, comienza a tributar impuesto, incluido en esa tabla que luego de los 120.000 pesos de ganancia grabada anual, tributa la tasa del 35%, encima sobre una ganancia distorsionada. Con lo cual el problema es de altísima gravedad, no hay ninguna duda. Este tipo de festejos cuando hay aumentos de recaudación sobre impuestos distorsivos, a mí me duelen en el alma. Claro. Porque, a mi juicio, están afectando y están distorsionando e impidiendo un desarrollo económico del país. En este caso puntual, en el caso del agro, tenemos un problema adicional, que es el tema de la famosa ganancia por tenencia. Productos agropecuarios, vamos a lo general, granos y hacienda, tener que valorizarlos al precio transparente de mercado, al cierre de ejercicio. Esto implica que sin tener ningún tipo de transacción económica, ningún tipo de operación, yo tenga que pagar un impuesto por un incremento de valor de un bien que forma parte de mi patrimonio. Esto puede tener algún tipo de razonabilidad relativa en épocas que no haya inflación o con un ajuste correctivo a la inflación del resultado. Pero si este incremento del índice específico, que es el propio valor del bien agropecuario, respecto de la inflación, no se contempla entonces esta desvalorización de la moneda, la distorsión es enorme. Si nosotros tenemos un incremento de junio a junio, de un aumento más o menos, por ejemplo, de la hacienda, de cerca de un 60% y una inflación dada por los economistas serios en el orden del 40%, evidentemente, yo hice un cálculo y sobre mil cabezas de ganado de invernada, daría un impuesto a pagar de 700.000 pesos cuando debiera pagarse 140.000. Claro, ese es el problema, ¿no? Siempre que aceptemos la ganancia por tenencia. Claro, claro. Y por otra parte, grandes circunstancias de 700.000 pesos que obligan a pagar sobre mil cabezas de ganado de invernada, un cierre de junio, debiera pagar 140.000 pesos. Esto estamos haciendo abstracción, ceteris paribus, ¿no? Como dicen, de todo el resto de las variables. Esto es francamente preocupante porque además se suma al impuesto especial. ¿No hay posibilidad de hacer, digo, reclamos judiciales o alguna cuestión, digo, no sobre impuestos generales como el IVA, quizás? Carlos, sí. A ver, el tema se planteó muy concretamente en el año 2002, a partir del fallo Candy, todos se envalentonaron con toda razón, a través de esa debacle que sucedió donde la distorsión era enorme y la tasa efectiva sobre la renta real terminaba siendo superior al 60% y a través de cuestiones judiciales y con planteos de las propias pericias contables donde se demostraba esta confiscatoriedad, esta falta de cumplimiento del derecho de propiedad, de la falta de equidad, una serie de cuestiones absolutamente válidas que fue aceptado por los jueces en el año 2002. Entonces, posteriormente, el tema es que no era tan manifiesto a posterior del año 2003, el efecto, pero sí en forma acumulada, y de hecho la empresa Bodegas Esmeralda ha hecho una presentación donde demuestra que estaría pagando 41 millones de pesos de más de impuesto de no contemplar el ajuste por inflación. Pero hay un productor que está del otro lado, digo, lo puede hacer, es fácil. Sí, hay dos cuestiones alternativas en este planteo. Uno es un fallo, una causa judicial directamente ante la justicia ordinaria, siempre que tenga una distorsión muy manifiesta para poder defender sin ninguna duda. Esto no entra en la ley penal tributaria, esto es una tranquilidad, así se ha definido, y lo que puede hacerse entonces es hacer ese planteo judicial o algunos están haciendo el ajuste y esperan la determinación del fisco para ir al tribunal. O sea, pagan los 140, digamos, y después... Pagan los 140 y esperan al fisco una determinación de impuesto que es apelable al tribunal fiscal de la Nación. Ok. Te cambio el tema. Agronudos impositivos. Me encantó el concepto. A mí todo lo que tiene que ver con esto. Agronudos impositivos. Uno dice agronudo, pero nudo será de campo, pero impositivo. ¿Qué es este concepto? No, me invitaron oportunamente a LIDE, que hizo un congreso, LIDE, que estaba adoptado a Orocopate a la distancia, en realidad porque estaba en Finlandia, me invitaron a hablar sobre los agronudos impositivos, o sea, plantear dentro del agro qué nudos hay y cómo los desatamos. Dentro de eso se habló esencialmente... LIDE es una, vamos a contar a la gente, no es un evento que se hace, es una réplica de uno que se hace en Brasil, que es un congreso de agronegocio, digamos. Era el segundo foro agropecuario en el Hyatt, que fue muy lindo, muy interesante, donde estuvo también Gustavo López, y la verdad que fue muy interesante, y en realidad yo planteé cuatro nudos principales a mi juicio, uno es el tema de la coparticipación federal, necesita una solución inmediata, el nivel de distorsión y más con derechos de exportación y hablar, le está llegando muy poco a las provincias, que es donde se genera la riqueza. El otro gran tema era el ajuste por la inflación, justamente, o sea, corregir todo lo que es, porque no es solo la determinación de ajuste por la inflación, es los quebrantos, es los saldos a favor, es las amortizaciones, es los montos topes, la tabla, o sea, acá hay un conjunto de cosas indispensables para corregir. Y en tercer lugar también hablé del tema del IVA, con lo que nosotros conocemos, del registro fiscal de operadores de granos, los problemas del saldo a favor, la necesidad de terminar recurriendo a un recurso de amparo, para que le devuelvan al contribuyente, al productor, lo que le pertenece. Con lo cual, y el cuarto punto, creo haber hablado del tema de ingresos brutos, no recuerdo cuál fue, pero creo que ingresos brutos por toda esta problemática del convenio multilateral también, con lo cual estamos con una serie de nudos que hay que hacer un proyecto de reforma, el Consejo Social de Económicas en términos generales está planteando un proyecto de reforma, pero bueno, parecería que no hay demasiado eco en corregir todo esto, y esto es lo preocupante. Pero bueno, los desatanudos, digamos, que serían, estarían planteados en ese sentido, en aplicar el ajuste por inflación, en derogar o corregir ampliamente, porque es un desastre la estructura que tiene el registro fiscal de operadores de granos actualmente, con unas penalidades que todos conocemos y que tienen consecuencias terribles. Con lo cual, el panorama es oscuro, quiero ver un poco de luz al final del túnel, y creo que lo hay, siempre hemos hablado del tema de planificación, creo que cada vez es más indispensable en forma permanente, y eso lo observo diariamente. Es necesario verificar cuál es la forma de retribución de los directores, cómo se planifica esto, cómo se planifican las valuaciones, cómo se planifican las compras y los gastos, registrar, por supuesto, todas las provisiones que correspondan al periodo para atenuar y proyectar, porque todo lo que es diferir el impuesto con inflación es un gran beneficio. Pero bueno, es preocupante que haya que estar tan atrás de esta situación, y yo creo que va a haber alguna reforma pronta, porque es absolutamente indispensable, y esto no lo digo yo, o sea, lo dicen todos los contadores, los tributaristas, entonces se observa claramente donde hay que hacer correcciones, indispensable. Te hago una última, porque lo importante en todo esto, pensando que nos quedan 410 días, es qué hacemos, ¿no?, todo lo que estamos en esta trinchera para prepararnos para que lo que venga, digamos, cambie diametralmente las cosas mal hechas hasta ahora, no las bien, pero las mal hechas. Entonces, la pregunta es, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, tipos como vos que están en los impuestos pero conocen de agro, ¿hay alguna posibilidad de sentarse con los partidos políticos? Por ejemplo, yo estoy armando algo con el Consejo de Ingeniería de Ciencias Económicas para sentarnos, por ejemplo, en el tema de buenas prácticas agrícolas, y presentarle un think tank forestal, de cómo la Argentina puede llegar a 3 millones de hectáreas. A tarde, tomá, mirá, esto te lo doy a vos Macri, te lo doy a vos Masa, te lo doy a Scioli, y eventualmente si hay un candidato de UNEN, tomen. Acá hay un equipo, hay gente que lo puede, sepan que esto está. La Argentina puede llegar a 3 millones de hectáreas plantadas forestales, bien, acá está. Y acá en esto es lo mismo, la trama que tienen hoy los productores es enorme. Bueno, acá hay un think tank, un grupo que está preparado, está listo, tiene documentación, tiene gente como para llevar esto al primer mundo, a que las cosas sean fáciles, no sean complicadas. Te cuento, en general se trata de llegar a los diputados y senadores, de mi parte justo fui invitado al anexo de la Cámara por Juan Cazañas. Lo que es una lástima hoy en esto, disculpame, está bárbaro en términos democráticos, pero cuando vos no tenés República hoy, y tenés un poder legislativo, donde las cosas entran y salen con la rapidez que necesita la unanimidad de los votos tuyos, vos podés ir a hablar... No, no, sí, en fin, lo que no tenés es debate, digamos. No, no, pero además te escuchan, los que tienen que estar, que votan, no te llevan el apunte porque dicen esto, me gusta esto, sí, pero vos votá al otro, entonces el tipo va a votar al otro. Entonces, claro, yo lo veo, digamos, como un tipo ejecutivo, lo veo poco ejecutivo, parece espectacular, hay que hacerlo, pero creo que hay que ir más, yo iría a los 400 días para adelante. Señor Massa, señor Scioli, señor Macri... Comparto totalmente, yo los cielos que se están moviendo por debajo dentro de la política no estoy metido en eso, sí me han invitado, como te digo, y hemos planteado una serie de estas cuestiones esenciales que hemos dicho. También está el tema de entidades como, bueno, la sociedad rural, está trabajando en el tema, GAPU ha hecho y hemos hecho con... Bueno, ahí tenés GAPU, Think Tank, ¿no? Cuando uno dice trabajar con ellos y sentarse de repente con el equipo del GAPU y plantearlo, o el equipo de qué sé yo. Bueno, doctor Rossi, justamente con Hugo hemos trabajado con ese tema y se ha planteado en GAPU una opinión sobre el proyecto de reforma. Hoy en día vi que no salió el tema de la posibilidad de deducir gastos de fertilización y que realmente sería duplicar la deducción de los gastos en ese proyecto piola que estaba respecto de ganancias. Creo que hay mucho, creo que los esfuerzos, por lo menos de mi lado los hago y creo que hay muchas entidades que de alguna manera están interviniendo en esta cuestión. Veo muchas entidades preocupadas por el tema, como es el caso de CRA, como es el caso de Aprecid, donde están dándole un espacio al ámbito fiscal que anteriormente no se prestaba y en consecuencia creo y espero que haya reformas interesantes y bueno, y que mejor el precio de la soja es otro problema, ¿no? Un poquito mejoró, pero... Lo interesante es esto, la mirada, cuando uno mira y dice, bueno, a ver, los que hemos llegado ciertos años tenemos varios kilómetros, ¿cómo le podemos aportar a un país distinto? Un país que esté diametralmente opuesto. Ese es el objetivo. Yo miro lo que va al 2030, 2040 y no leo ni Marx ni esto que me parece que es el pasado, que es lindo conocerlo, saberlo, pero si me muevo con un tipo que filosofó 1850. Ricardo, a esta altura nosotros que ya tenemos nuestros años y yo que soy abuelo casi por segunda vez, lo que queremos es que para nuestros nietos. Ya sabemos que nosotros vamos a ver parte, pero no todo, la mejora que tiene que tener la República Argentina. Yo espero llegar a los 50 años con una ponenta barba, así que no trabajo para eso. A mí me falta tanto, para eso que ya me parece tan lejano como una reforma impositiva integral, digamos. Gracias, Andrés, muchas gracias. Nos vamos con otro contemporáneo, nos vamos con Néstor Rullet. Yo lo decía al principio, no se lo pierda porque es aquella persona que justamente trabajando, estando dentro del sector agropecuario, siendo un emprendedor, un empresario, está siempre pensando cosas para tratar de ver cómo se sale de estos agronudos productivos. Así que nos vamos al tercer bloque. Espérenos un minuto y medio. Gracias. Gracias.